¡Hola mis bellas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta oportunidad les muestro pantalones palaxu para damas de 40 años o más. Los pantalones palaxu son pantalones ancho y fluido que se ajustan en la cintura y caen suavemente hasta el suelo, creando una silueta elegante y sofisticada. Los pantalones palaxu son una excelente opción para mujeres de todas las edades, incluyendo aquellas de 40 años o más, ya que son versátiles y pueden adaptarse a diferentes estilos y ocasiones. Te presento algunas ideas para llevar pantalones palaxu. Los pantalones palaxu están disponibles en una variedad de telas, desde seda, satén, hasta algodón y lino, para un look más formal. Opta por telas más elegantes, como la seda o el satén, para un look más casual. Elige telas más livianas y frescas, como el algodón o el lino. Los pantalones palaxu se ven mejor cuando se combinan con una parte superior ajustada, como una camiseta ajustada o una blusa de corte entallado. También puedes optar por una blusa voluminosa y holgada, pero asegúrate de que esté ajustada en la cintura para crear una forma equilibrada. Los pantalones palaxu se ven mejor con tacones altos, ya que ayudan a alargar las piernas y crear una figura más espelta. Los zapatos de punta también son una buena opción, ya que complementan la forma de los pantalones. Si prefieres zapatos planos, opta por sandalias o zapatos de estilo moccasín. Los pantalones palaxu son un lienzo en blanco para agregar accesorios, como collares, pulseras y pendientes. Opta por accesorios grandes y llamativos para añadir un toque de glamour a tu look. Y recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!